Hola, soy Javier Acosta, gerente general de la agencia Burns en Lima y soy exalumno del IPP de la carrera de Ciencias Publicitarias. Creemos que para diferenciarnos, el tema pasa por dos cosas. Uno, precisamente, incorporar tecnología a la creatividad. Y dos, tener un mayor conocimiento de las audiencias, que cada vez hay una mayor segmentación. Es en lo que estamos trabajando, tenemos una unidad de negocio que se llama Burns Tech Lab, en donde hay 50 perfiles, 50 personas, expertas precisamente en temas de desarrollo, de UX, de UI, que son las que nos están ayudando a hacer este match e incorporar la tecnología a la creatividad. Bueno, lo que nos motivó fue precisamente esta urgencia y necesidad por conocer más de las diferentes audiencias que existen hoy en día, que cada vez, como decíamos hace un rato, hay una mayor segmentación. Eso por un lado. Y por otro lado, que en realidad las oportunidades de negocio, las mejores quizás, no siempre esperan un brief. Entonces, tener este conocimiento por parte de las comunidades que existen nos ayuda a identificar esas oportunidades, elevarlas al cliente, y luego poder hacer el desarrollo de una campaña ad hoc que permita resolver esa necesidad. Bueno, en realidad el beneficio para los clientes es precisamente el conocimiento de sus consumidores. Solamente conociendo bien al consumidor, puedes encontrar tú un mensaje, un qué decir, o incluso un desarrollo de producto que ayude a hacer solución para las necesidades que ellos tienen. Entonces, en la medida en la que más conozcas al consumidor, más probabilidades tienes de éxito. Además, los Runsites nos están sirviendo mucho precisamente para ser una plataforma que dé a demostrar ese músculo de estrategia y de planning que tenemos acá. Ese estudio, o la idea de ese estudio, nace porque, en realidad, acá en la agencia tenemos varias marcas que tienen como segmento a los jóvenes centenarios. Entonces, ya en el ejercicio diario de trabajo con estas marcas, entendíamos que tenían bastantes diferencias. O sea, el segmento jóvenes centenarios es muy amplio, pero la micro-segmentación dentro de esta segmentación es muy, muy fina. Entonces, eso nos llevó a querer conocer un poco más. En verdad, nació más como una iniciativa por entender a los consumidores de nuestros clientes y al final salió este informe que resultó bastante bueno y que nos dio el pie para poder sacar siguientes ediciones. El feedback que hemos recibido ha sido, la verdad, bastante bueno. Muy, muy positivo. Nos ha llevado incluso a realizar algunos workshops con clientes para profundizar en cada uno de los estudios que venimos realizando. Y yo creo que los mejores ejemplos, en realidad, son los que van a ver en las redes sociales de las marcas que manejamos. Porque absolutamente todo lo que investigamos lo aplicamos de inmediato a su comunicación del día a día. Entonces, los invito más bien a ingresar a las redes sociales de Vicio, de Costa, de Esporate, Miscola, entre otros. Y van a ver ahí todo el trabajo que desplegamos con cada uno de ellos. Bueno, los próximos temas o tendencias no los tenemos definidos. De hecho, ninguno lo hemos tenido definido con mucha anticipación. Lo que sí hacemos es tener un radar bastante activo en temas de coyuntura nacional, social, económica, incluso política. De hecho, estamos por publicar esta semana la tercera edición de Burnside que va a abordar un tema que creo que nos afecta a todos, que es el tráfico de límites. Cómo nos afecta a nivel psicológico, a nivel sociológico. Creo que va a ser un estudio bastante bueno. Y es un poco ese el ángulo que vamos a empezar a tomar para los siguientes Burnside. Bueno, yo creo que más allá de toda la enseñanza académica que recibe en el IPP, que estuvo bastante buena, lo principal, lo que yo considero que ha sido más rico de estudiar ahí, ha sido el poder tener como profesores a profesionales activos en la carrera. Eso para mí ha sido fundamental. Entonces, ya el estudio no venía solamente de lo que uno podía recoger en el libro, sino de las experiencias casi inmediatas del profesor que tienes al frente en el salón, que te está contando lo que viene pasando en la publicidad nacional en ese mismo instante. El consejo que les daría, no quiero sonar a que estoy diciendo un cliché, pero me parece que es fundamental. Tener mucha pasión. Esta carrera, en general en la carrera que te gusta tienes que poner pasión, pero esta carrera en particular, me parece a mí que demanda mucho de eso. Si no tienes pasión, es difícil que sepas remar en situaciones un poquito complicadas como las que hoy estamos viviendo, no solamente la industria, sino el país. Entonces, esa pasión es la que hace que la creatividad empiece a aparecer casi de manera natural, orgánica, en cada una de las acciones que tengamos. Recordemos que no es el negocio de la publicidad en el que estamos, estamos en el negocio de las ideas. Y las ideas nacen a partir de pasión necesariamente.